La madrugada del pasado martes, un hombre de 56 años de edad fue herido a balazos en la pierna izquierda por razones desconocidas en las inmediaciones del Puente Bicentenario. De acuerdo con la información proporcionada por la Subprocuraduría de la Región D, fue alrededor de las 2.30 de la mañana cuando el hecho se registró entre la gasolinera ubicada en la calzada de la estación y el Puente Bicentenario. Se dijo que el hombre fue herido por sujetos que huyeron en un auto del cual se desconoce toda pista. El hombre presentaba dos heridas de bala, se dice que una de ellas con orificio de entrada y salida, mientras que la segunda bala se quedó dentro de su pierna. Al lugar, se dijo que fueron los despachadores de la gasolinera quienes auxiliaron al herido para llamar a los cuerpos de emergencia. Y fueron estos quienes brindaron la atención al hombre y lo trasladaron al Hospital General, y se dice que su estado de salud es estable. Sin embargo, el Ministerio Público investiga el hecho para esclarecer todo lo acontecido referente al tema por el delito de lesiones. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Lupita Romero.